La verdad que me sentí muy cómodo, muy a gusto desde la parte humana. Así que sabemos al club que venimos las necesidades que tiene. Es un club grande que lo tenemos que dejar en Nacional B. Así será. Así que agradecerle también a la gente que se ha acercado acá al club, al socio, al hincha, que la verdad nos trataron de maravilla. Pero bueno, ustedes saben que esto es fútbol y nosotros tenemos que tratar de demostrar el trabajo que venimos a hacer acá. Marcelo, le pregunto por cómo es la situación. Hoy el equipo está en el servicio directo. ¿Qué es lo que ha visto en la previa antes de asumir y aceptar el ofrecimiento del entrenamiento? Bueno, eso es lo que no estamos todos. Hoy a Olimpo le toca estar en descenso directo, pero todos sabemos por qué está en esa situación. Hubo un cambio de comisión que tuvo que tratar de arreglar desarreglos económicos y eso le costó mucho. Y hoy tienen la posibilidad muchos chicos de inferiores, que a muchos los conozco, y se ha reforzado con futbolistas que el club pudo contratar. Así que sabemos que Olimpo tiene un buen plantel, que tiene un plantel joven, que también quiero destacar y valorar el trabajo de Darío con su cuerpo técnico, porque tuvo la valentía de poner muchos chicos de inferior en primera división. Muchos chicos seguramente han sentido ese cambio. No es fácil jugar en Olimpo y tener la responsabilidad que tienen, pero creo que este semestre a ellos les ha servido de mucha experiencia. Así que yo creo que con la motivación que van a venir, nos vamos a trabajar juntos y lo vamos a sacar adelante. ¿Qué conoce del plantel y qué considera que necesita reforzar a simple vista, si bien todavía no ha trabajado con los chicos? Por ahí queda feo hablar de qué necesita el plantel por la salida de un entrenador. Sabemos que los entrenadores vivimos resultados. Esas son cosas que nosotros descubrimos y sabemos lo que nos falta. Lo que sí sabemos que nos falta, que coincidimos con la comisión directiva, es un volante central y un 9 de área. Con respecto a los partidos, es lo ideal buscar partidos, sea en Buenos Aires o Mar del Plata, porque van los equipos competitivos que juegan a la par nuestra, ya sea primera división o Nacional B. Esa era la idea. La situación económica la sabemos y tenemos que saber hasta dónde puede el club brindarnos esa posibilidad. Si no, nos vamos a arreglar con lo que tenemos acá, en el sentido de hacer la pretemporada acá en Bahía. Gracias. 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 Gracias.